Alguien me encontrará Y es que alguien llenará mi soledad Deje la luz, sella esta cruz En el amanecer, seré tu atardecer Y en el anochecer, seré la luna y luego Santaré, seré la luna y luego Volaré A mes temprano, no sueltes mi mano Y volaré Alguien me encontrará Y es que alguien llenará mi soledad En el amanecer, seré tu atardecer Y en el anochecer, seré la luna y luego Volaré Volaré A mes temprano, no sueltes mi mano Y soltará Volaré Volaré A ver la luz Me quitaré esta cruz No lo veré en el corazón De un mal en el mar En un tanto tiempo ya no existiré Saltaré, te amaré, te amaré Aún es temprano, no sueltes mi mano Y tómame Y tómame Y tómame Y tómame Y tómame